Estados Unidos despide a George Floyd en un funeral contra el racismo. Familiares, amigos, líderes sociales, músicos, asistieron este martes en Houston al funeral del afroamericano muerto en Minneapolis a manos de la policía. Emotividad desbordada, rezos, panegíricos, emotivas canciones en donde se recordó su figura, se pidió justicia y un cambio en la sociedad para acabar con el racismo. No tenemos gente que sobre en nuestra comunidad. George Floyd no era prescindible, por eso estamos aquí. Yo sí puedo respirar, dijo una sobrina de Floyd. Sin justicia no puede haber paz. A diferencia de la mayoría, ustedes tienen que llorar en público. Y es un pesar. Un pesar que ahora es su propósito de cambiar el mundo para mejor, en nombre de George Floyd. Dentro, el lamento. Fuera, continuaron las protestas por su muerte. Gracias.